Isabel Fraire Cuando la noche toma forma de ballena y lo devora todo sin devolver la imagen al recuerdo Y caes en el tiempo perdiendo hasta la huella de tu nombre Dejando en el espacio señales de sombra entre sombra Cuando la noche calla porque no tiene ojos, enmudece porque no tiene oídos Es una sola enorme cicatriz y todo insiste en persistir moviéndose Inútil ojarasca en un pozo cegado Entonces, cuando el cabo del fin y del principio son un punto cualquiera de la nada Que atan y desatan dedos distraídos Yo giro y giro hacia mi muerte y ya nada deseo Los sueños se han borrado de mis ojos, el mundo de mis manos Buscando un pie de tierra en que apoyarme, una raíz en donde ha sido mi muerte Escribo La noche toma forma de ballena que todo lo devora interminable Isabel Zaire, calidoscopio en sombra